Y lo digo con todo respeto del municipio de Puebla, del próximo ayuntamiento, en donde no vemos más que tres perfiles de izquierda del partido, hablo del municipio, de José Chedraui y los demás, gente de los cuadros morenovallistas y de Luis Banca. Eso impide la formación de cuadros y una política nueva o renovación política en el Estado. En cambio, Armenta ha incorporado gente de izquierda, gente de la academia, colectivos con los que trabajó durante más de seis años. Se ve un gobierno más plural, pero en el municipio vemos un gobierno totalmente... parece que Luis Banca regresó a gobernar el municipio de Puebla. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. No permitir que todo el esfuerzo del presidente Andrés Manuel se ha ocupado por Vivales para solamente ocupar puestos y no lograr una transformación social. Entonces, por eso es tan importante, tan importante, esta transición que se va a dar en el partido Guinda en los próximos, rumbo a la diligencia que va a durar tres o quizá más tiempo, no sabemos.